¿Dónde puedo ir este verano? ¿Qué chollo me recomienda? ¿Qué es lo más reservado? Hoy respondemos a estas preguntas con los mejores chollos para triunfar este verano. Imagina, estrenar un hotel 4 estrellas junto a uno de los mejores parques de atracciones de Europa. ¿Sabes qué? Solo está en nuestro portal. Pasa 4 días y 3 noches en el hotel Pirámide Salou de 4 estrellas en régimen de media pensión. Y además incluimos 2 días de entrada consecutiva al parque PortAventura World. La Costa Brava es trending en vacaciones de verano. ¿Quieres saber cuál es el chollo más reservado en las últimas horas? Escucha, 3 días y 2 noches en hotel 3 estrellas en Lloret de Mar y en todo incluido desde solo 56 euros. Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Y atento porque este es uno de los chollos que más gustan. Perry desde Barcelona, 4 días y 3 noches en hotel 3 estrellas en todo incluido desde solo 146 euros. ¿Cómo te quedas si te digo que puedes alojarte una noche en hotel 4 estrellas, en habitación superior y media pensión desde solo 25 euros? Lo tienes en tosa de mar. ¿Y sabes qué? Es uno de los mejores 20 destinos de Europa. Y ahora vamos con el chollo mejor valorado de la web. Tiene un 9,5 sobre 10 y es este de aquí. Este hotelazo 4 estrellas está en Benidorm. Y te puedes alojar 2 días y una noche en habitación Gold y con media pensión por solo 52 euros. Es una oportunidad única. No te pierdas nuestra selección semanal. Cada semana reciben el newsletter más de un millón de personas. Apúntate para no perderte las novedades, viajes exclusivos y sorteos que tenemos para ti.